...re embocable, pero ya viendo la semana que tuvo Messi, por sobre todo con lo que estuvo pasando, a ver qué inventa, es de las últimas. Acerca, a ver si vale la pena, a ver si está rumpida. Messi hacia adelante, el repiqueteo en corto, hacia el topo también tiene bollé, ha venido el centro por abajo, no le cuenta a nadie, a un querido versus arriba, al arco, el juego de Rolí, sale, por eso era la vuelta de la Argentina, termina el partido con esta lista, el tiempo para más. No da por decir, se acaba la emoción, pero realmente tenemos para festejar todo el renoce del buen partido. La emoción presinergiza y más de cara a un mundial, de cara a un mundial tan aceptado para la selección argentina. Y de cara a que Messi tiene esta pelota en hace cuarto, se viene Messi, actitud individual, a la venta en el terreno, ahora tiene Messi, una parte de adelante, a ver si está después para Messi, y nos ponen la mano por en medio. Bien suerte, salve Venezuela. Aplausos. A la Messi, para después, la Argentina. Gracias muchachos, nos sentimos representados. Dale, Armani, no hay tiempo para más. de reventarles, se termina el partido. Se terminó en el encuentro. Está de ganar la Argentina. 3 por 0 frente a Venezuela. Gracias, muchachos. noticiar. ¡Solta la Argentina! ¡Solta la Argentina! ¡Solta la Argentina! ¡Aprendizón,